Bueno chicos, nos estamos viendo a conocer, bueno que ustedes vean como es que celebran así la navidad en esta cueva que les dije en un video anterior, donde todos los católicos armaron un nacimiento muy muy rústico, que es en una montaña, en la punta de una montaña, en la cima de una montaña pequeña, y bueno son nueve y media de la noche y por primera vez me estoy saliendo a esta hora sola, obvio que no sola, 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 así con Hannah. Y mi suegro que está esperando ya, está con la Ramza, y bueno pues chicos, espero que este video les guste, les da un poco de su interés para que vean que en India no es como lo pintan y que también hay navidad aquí, y pues si, regálenos un like y suscríbete y deseamos un buen acento. Hola, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a esta canal de YouTube peruana enamorada de India. Today this is a video blog, a Christmas blog, this is my vitre home, Totomukam, Harikode, near this place, near Marambi, Perenam, Marambi, Angarabari. This is one program, karaoke program, part, music, and part today, one part, Malayalán part. ¿Mana slide? Ok, sorry, coreche, coreche, Malayalán. Yo quiero pedir una bicicleta grande porque yo sé. Ay, ¿quieres tu bicicleta? Uy, eso citó, eso por ahora no, Hanna. Bueno, porque hay una casita, miren, ve. Mira, mira bien, Hanna. Una estrella. Disculpenme, chicos, si es que le grabo un poco más de posición a la cámara o se mueve mucho, pero es que tengo que estar a mil ojos porque no hay nada de luz por aquí y Hanna está conmigo. Si me preguntan por Ramzan, Ramzan ya está adelante. Y bueno, Erwin. ¿Cuánto llegamos? Ahí está, papá. Chicos, ya me vuelven los pies ahí. Por eso aparecí en la montaña. ¿Ya te duelen tus pies descarar la montaña? Sí. Ah, ¿para qué vienes? Yo te dije, quédate en la casa. No, 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 no. ¿Hanna ven, Hanna? Miren, ahí venden helados. Ice cream, ice cream. Yo quiero un helado de chocolate. No, ahora no van a comprar helado. Vamos a ver a Ramzan. A Ramzan, ¿vamos a verlo? No. Espérate, primero vamos a ver a Ramzan. Papá, uno va a cantar. Miren, ahí está el programa. Vamos a ver cuándo cantan. Agarra tu mano, papá, Umba. Y pa, yo voy a Hans, Hanna. Ah, por ahí ya lo vio a Ramzan. ¿Y pa, yo finis parte de la? Sí. ¿Finis? No. Ah, ah, ok. Todavía no termino de cantar mi cerebro, va. Y pa, y pa, hierba. Aquí se llaman así chicos por besos, por si acaso. Ah, Ramzan y la... Miren, veían armado un pequeño río. Allá está la cueva, ahí nada más que ir. Por aquí es el camino. No, 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 no. Por acá, ven por acá. Bueno chicos, miren, ve, aquí están. Son todos los cristianos de este pueblo. Bueno, no es el pueblo en general, pero acá están todos. Y miren, ve, Ramzan, ven, ven, Ramzan. Y bueno chicos, así es, miren, aquí se reúnen acá todos. Son todos los católicos, musulmanes, hindús, todos. Es una sola, es una sola comunidad. Y bueno, aquí están la demás gente. Ahí dentro de la cueva está el nacimiento. Es un nacimiento muy, muy, muy bonito. Es un nacimiento muy, muy bonito. Es un nacimiento muy, muy bonito. Es un nacimiento muy, muy bonito. Miren chicos, como decían que en India las mujeres no pueden estar cerca a los hombres. Hay una mujer que es musulmana, está cantando, no está completamente tapada y alrededor de muchos hombres que no son su familia. Así que no nos dejemos llevar por lo que algunos dicen o porque se ve en un solo lugar y piensen que todos somos iguales. Es un nacimiento muy, muy, muy bonito. Es un nacimiento 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 muy bonito. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Adiós ¡Hanna está por ahí! ¡Sundere pencuti! ¡Sundere acuti! ¡Sundere ancuti! ¡Sundere ancuti! ¡Sundere ancuti! ¿Yubi? Comence de este video malele ancuti manzlae no manzlae ¿Ok? dale su abrazo papá y papá huma su abrazo dale todos los felicitan dale su abrazo a tu papá huma todos los felicitan que ha cantado mira papá huma papá huma no hay becky chiquitita no hay becky chiquitita no hay becky chiquitita no hay becky chiquitita Amorim Bey. 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 Amorim Bey.